En este contenido, estaré mostrando una blusa en diferentes colores. Todos los colores que verán en este contenido, son en los que se presentó esta prenda. Un cordial saludo de parte de Moda Plus Saimovil. Antes de comenzar con este contenido, quiero agradecer a toda mi audiencia por su gran soporte a mi canal. Gracias a ustedes hemos llegado a 800.000 suscriptores, se escucha fácil, pero ha sido un trabajo muy difícil, pero con todos ustedes para mi ha sido un placer trabajar todos los días. Siguiendo con el tema, este ejemplar se presentó en 10 colores diferentes, es una bonita blusa para combinar con diferentes prendas a mejor conveniencia para vestir. Justo lo que estaré mostrando en este vídeo, además dejaremos la información para aquellas personas que estén interesadas en comparar, ejemplares como esta prenda. Siempre hacemos este recordatorio, que nosotros solo te mostramos estas prendas y no tenemos nada que ver con el sitio que las distribuye. Lo que sí te puedo asegurar, es que es el precio original y no el precio de reventa que verás en muchos otros lugares. Si este ejemplar que hemos mostrado te ha gustado por favor comparte este contenido, además si no estás suscrito o suscrita considera hacerlo para que tengas notificaciones de todo nuestro contenido que subimos casi a diario. Por último, muchas gracias una vez más, un cordial saludo y espero verles pronto en un próximo vídeo.